Pero los alumnos, a la par de las personas, de los adultos que estaban trabajando en eso, también luchábamos por tener una escuela. Así que andábamos en patota, digo yo, a veces por las calles buscando profesores, que en realidad no había profesores. Maestros de primaria empezaron dictándonos clases, pero con mucho amor, con mucho entusiasmo. Y, ¿cómo sería el comienzo? Que no teníamos ni edificio, nada. No había nada. El municipio nos pidió el préstamo, lo que era el Salón Blanco, a los altos de la municipalidad, y ahí empezamos. ¡Gracias!